Poco antes de las 3 de la mañana del lunes 21 de enero, se suscitó un fuerte accidente en la autopista en el tramo de San Juan de los Lagos a Jalostotitlán, aproximadamente en el kilómetro 101, entre un autobús que se impactó en la parte trasera de un tráiler de doble remolque. Testigos del accidente llamaron a los servicios de emergencia y de inmediato salieron la ambulancia Jal 389 de la Cruz Roja al mando de Francisco Gutiérrez, la unidad 1734 de Bomberos Municipales al mando de Rubén Pedrosa y la unidad 156 de Protección Civil del Estado al mando de Francisco Olvera. Los socorristas atendieron a 26 personas que resultaron lesionadas, 23 de ellas se reportaron en estado leve y fueron trasladadas al Hospital Bernadette de la Ciudad de Guadalajara, y tres personas se diagnosticaron como graves, por lo que rápidamente fueron llevadas al Hospital Horacio Padilla de San Juan de los Lagos para ser estabilizadas y poder ser trasladadas más tarde a otro hospital. Al lugar, llegaron también elementos de la Policía Federal quienes se hicieron cargo del accidente y también para determinar qué fue lo que ocasionó el choque y así deslindar responsabilidades.